¿Se ha puesto en marcha la biblioteca en esta edición temporada 2021? Buen día Fernando, ¿cómo está? Así es, hemos recibido el protocolo de reapertura de la biblioteca municipales y bueno, en este caso la biblioteca va a estar atendiendo al público de 8 a 13 horas únicamente en lo que es devolución y préstamo de libros. Bien, por ahí para que quede claro, porque digamos que es prácticamente la misma modalidad del 2020. Sí, lo que cambia es que ahora está a puertas abiertas. En el 2020 la biblioteca permaneció cerrada y en este momento digamos con todos los protocolos que hay que cumplir, el alcohol en gel al ingreso de la biblioteca, el uso de barbijo y una permanencia estimada de entre 15 y 20 minutos dentro de la biblioteca con una cantidad de gente entre 3 y 4 personas. Eso es lo que debemos cumplir. Bien, entonces bueno, por ahí digo, como mencionábamos nosotros, distintas áreas se van poniendo en marcha. Exactamente, sí, esta es un área muy buscada y esperada por la gente de la ciudad porque en Arroyito primero que contamos con una biblioteca muy amplia y con un gran volumen de libros y actualizada y después porque hay mucha gente que ama y siente el placer de la lectura entonces volver a encontrarnos con el libro y con la lectura también es una actividad muy linda.